Vamos a hablar de la membrana plasmática o membrana celular. Primero hablaremos de la estructura. La membrana plasmática o celular es la estructura continua que rodea, delimita, protege a la célula, le confiere individualidad al separarla de su entorno. Controla el contenido químico intracelular y el intercambio con el medio extracelular. Está en contacto con el citoplasma por un grado y con el medio extracelular por el otro. El grosor de la membrana es de 7 a 10 nanómetros, o sea 10 a la 9 milímetros. No es visible con el microscopio óptico, que tiene una resolución hasta 2 micras, 10 a la 6 milímetros. La estructura común de las membranas de las células eucariotas es una bicapa lipídica en la que se incluyen proteínas y glúceos. Acá en estas imágenes vamos a ver a la membrana plasmática observada con un microscopio electrónico. ¿Cómo está compuesta la membrana plasmática? Se compone de lípidos en un 40%, proteínas en un 50% y glúceos en un 10%. Los lípidos. Tipos, fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. La función es estructural, forman la bicapa lipídica, que es la estructura básica de todas las membranas biológicas y actúa como barrera semipermeable. Los fosfolípidos son el principal componente estructural de las membranas biológicas. Son anfipáticos, o sea que tienen una cabeza polar hidrofílica, formada por glicerol, más fosfato, más colina o serina. Y dos colas no polares hidrofóbicas, que son dos ácidos grasos. Acá en este esquema vamos a ver un fosfolípido. Y acá vamos a ver cómo se dispone en la bicapa lipídica. Tenemos las cabezas, perdón. Las cabezas polares hidrofílicas, hacia afuera, en contacto con el medio intracelular. Y hacia adentro, en contacto con el medio intracelular. Y las colas no polares hidrofóbicas, son los ácidos grasos, que están hacia adentro, o sea que están enfrentados. Los fosfolípidos medio acuosos van a formar espontáneamente bicapas. Eso se llama autoensamblaje. Y tendrían a cerrarse sobre sí mismos. Eso se llama autosellado. Las cabezas hidrofílicas se ubican hacia afuera. Y sus colas hidrofóbicas se ubican hacia adentro de la célula. En el mismo esquema de la diapositiva anterior. ¿No es cierto? Acá vamos a ver las cabezas hidrofílicas, que están hacia afuera, en contacto con el exterior de la célula y el interior de la célula. Y las colas hidrofóbicas, que están metidas adentro. Bueno, colesterol. El colesterol regula la resistencia y la fluidez de las neuronas biológicas. En esta imagen vamos a ver. Estas partículas que están acá, son del colesterol. Esto es la bicapa de fosfolipios. Proteínas. Proteínas representan el 50% de los componentes. Pueden ser de dos tipos. Integrales o transmembranas, que están muy unidas a los fosfolipios. Atraviesan el bicapa y le pica un extremo a otro. Por eso son transmembranas. O periféricas. Se localizan en la superficie de la bicapa, ya sea en la cara interna o externa de la membrana. Están unidas débilmente a los fosfolipios y a otras proteínas integrales. Acá en esta imagen vemos proteínas integrales de otras membranas, que atraviesan la membrana. Y otras proteínas periféricas, que están unidas a proteínas transmembranas, proteínas alípidas, pero que son periféricas. Entonces no están íntegramente, digamos, formando parte de la membrana. No, no la atraviesan. Bueno, acá vemos las imágenes, ¿no es cierto? Proteínas integrales y proteínas periféricas. La función de las proteínas de la membrana son cinco. Transporte. Son las proteínas transportadoras que reúnen el paso de sustancias entre el interior y el interior de la célula. Pueden ser transportadoras pasivas, son proteínas canal, transportadoras específicas o carrier, y transportadoras activas, proteínas bomba. Comunicación. Son proteínas receptoras que se encargan a la recepción y transducción de señales eléctricas o químicas, por ejemplo hormonas. Enzimas, que catalizan reacciones químicas asociadas a la membrana. Pueden tener estructurales, proteínas de enclaje o conectora, que realizan unión entre membrana y citoesqueleto, y o en medio extracelular. Y reconocimiento. Son las glucoproteínas que forman parte del glucocálix, que hacen específicas las células para un tejido, órgano u organismo. Después tenemos los glúceos, que representan el 10% de las constituyentes de la membrana. La glucosa lactosa, que son monosacarios, se fijan a proteínas o lipios y forman glucolipios, o sea, unidos a lipios, y glucoproteínas unidos a proteínas. Funcionan, constituyen la cubierta celular del glucocálix y ayudan a mantener unidas las células vecinas. Acá en esta imagen vamos a ver dónde están los glucolipios y las lipoproteínas, que están en la parte exterior de la bicapa lipídica. Bueno, ¿qué es el glucocálix o cubierta celular? Bueno, es una zona que está por fuera de la zona periferia, que está por fuera de la bicapa lipídica. Está en la superficie de las células eucariotas. Está formada por cadenas de oligosacarios, que están adosadas a lipios y a proteínas, van a formar glucolipios y glucoproteínas de membrana. Eso es el glucocálix. Es una cubierta que está por fuera de la bicapa lipídica. Varía entre diferentes células, haciéndolas específicas para un tejido órgano y hasta para un organismo. Es la huella digital de las células. Las funciones son reconocimiento y protección celular por el sistema inmunitario ante procesos infecciosos. También protege la superficie celular de daño mecánico y químico. Ahora tenemos que hablar del modelo de mosaico y fluido propuesto por Sinker y Nicholson en 1972, para explicar la organización general de las membranas biológicas. Habla de que es un mosaico, porque las proteínas integrales se insertan en la bicapa lipídica, formando un mosaico a la que se asocian proteínas periféricas. Fluidez porque los lípidos y proteínas se mueven lateralmente. Y asimetría porque los glúcidos en la capa externa producen asimetría en ambas caras. ¿Por qué? Porque del lado externo hay glucoproteínas en glucolípidos y en el lado interno no. Entonces es asimetría. Son distintas las dos caras. La cara interna y la cara interna de la membrana. Bueno, acá tenemos un esquema, digamos, de membrana plasmática, un mapa conceptual, formado por proteínas lípidas de glúseos, los tipos de proteínas, los tipos de lípidos, los tipos de glúseos, los que están ubicados en la bicapa lipídica, que actúa como relación muy permeable, las funciones de las proteínas, las funciones del telgubocálix y las funciones de la bicapa lipídica. Ese sería un mapa conceptual de lo que es la membrana plasmática, la estructura. Las funciones, protección, intercambio, receptora, comunicación celular y reconocimiento celular. Protección, bueno, protege y mantiene una forma estable de la célula. Intercambio, regular el transporte de sustancias y energía, o sea, tiene una permeabilidad selectiva. Receptora, por medio de la fijación de hormonas de receptores específicos que reúnan la actividad celular. Comunicación celular entre células adyacentes, reconocimiento celular a través de la proteína de la carácterna. Es importante, bueno, para el sistema humanitario. Eso lo hablamos cuando vimos glucocálix. Y entonces hay que hablar de la permeabilidad selectiva, que es la capacidad de la membrana de incorporar las sustancias necesarias para la célula y descartar los derechos celulares. Impide que algunas sustancias como proteínas y lípidos entre la célula y permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua y oxígeno de carbono. Esta permeabilidad depende de la solubilidad en lípidos, que es mayor para las sustancias liposolubles, tamaño, no pasan moléculas de gran tamaño, y carga, no pasan moléculas con carga e iones. Eso no pasa. Esos tres factores dependen de la permeabilidad. Y ahora tenemos que hablar del transporte. ¿Qué puede ser de micromoléculas o de macromoléculas? Transporte de micromoléculas. Tenemos que entender dos conceptos. Una solución está formada por un componente que es un solvente, que es el líquido que disuelve, en este caso el solvente universal siempre es el agua, y un soluto que es la sustancia que se disuelve. Y el granente de concentración, que es la diferencia de concentración entre dos zonas. Una zona donde hay mucha concentración de soluto y otra donde hay poca. Entonces hay una flechita. Si la flechita va desde donde hay mucha concentración a otro donde hay poca concentración, es a favor del gradiente. Si la flechita es al revés, va de un lugar donde hay poca a otro donde hay mucha concentración de soluto, es en contra del gradiente de concentración. Y también tenemos que tener en cuenta esto, lo que son las soluciones hipertónicas e hipotónicas. O sea, siempre comparando la solución con una solución de testigo, digamos. Una solución hipertónica tiene mayor concentración de soluto respecto a la solución con la que se compara. Esta que está acá. Y la hipotónica tiene menor concentración de soluto respecto a la solución con la que se compara. Estaría acá. La hipotónica. Y la isotónica tiene la misma concentración de soluto a ambos lados de la membrana. Bueno. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, transporte de micromoléculas tenemos, por un lado, transporte pasivo a favor del gradiente de concentración, que era esto que estaba acá. Esta flechita. A favor. Esto es a favor del gradiente. De acá, donde hay mayor concentración, a un lugar donde hay menor concentración. Entonces, no requiere energía. La energía celular está en la ATP. Se produce desplazamiento espontáneo por diferencia en la concentración de la sustancia en ambos lados de la membrana. De un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Hasta lograr un equilibrio. Los siguientes mecanismos son el transporte pasivo, difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. La difusión simple es el movimiento de moléculas a través de la membrana y desde un gradiente de alta concentración a otro de baja concentración. Es pasaje libre. Cuando mayor es el gradiente de concentración, más rápida es la velocidad de difusión y continuará hasta eliminar el gradiente de concentración. Ahí es el equilibrio, se termina la difusión. Moleculas solubles en lípidos como etanol y moléculas pequeñas como el agua y gaseo disuelto, dióxido de carbono y oxígeno. Eso utilizan en la difusión simple. Entonces, difusión simple, entonces paso libre de las moléculas entre la bicapa. Moleculas gaseosas, dióxido de carbono, oxígeno de nitrógeno, pequeñas moléculas polares sin carga, agua y grea, y moléculas liposolubles, o sea, solubles en lípidos, etanol, glicerol y vitamina A. Todo eso va a pasar. Después tenemos que hablar de la ósmosis, que es la difusión simple de sorbente, agua, o sea, el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. Desde una solución hipotónica, una zona de menor concentración de solutos, hacia una hipertónica, donde hay mayor concentración de solutos. O sea, los solutos atraen al agua. El agua se desplaza a través de la membrana semipermeable, impulsada por la presión osmótica, y la presión osmótica es la fuerza impulsora del agua, producida por la diferencia de concentración de solutos, de un lado y otro de la membrana. O sea, el agua va desde donde hay una zona de menor concentración de solutos, hacia una zona donde hay mayor concentración de solutos. Ese es el movimiento de agua. Va desde acá, desde donde hay menos solutos, hasta acá. Este soluto atrae al agua. Eso se llama la presión osmótica. Y bueno, ¿qué efecto obtiene la ósmosis en las células? Por ejemplo, en los glóbulos rojos. La ósmosis induce a las células a contraerse en soluciones hipertónicas, e hincharse en soluciones hipotónicas. Acá tenemos tres estados. En situación normal, donde los glóbulos rojos tienen esta forma de conca, solución isotónica, hay igual concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Después, un medio hipotónico, donde tenemos mayor concentración de solutos dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a ir adentro de la célula, porque es muy hipotónico. ¿Qué va a pasar? La célula se va a hinchar, va a poner una turgencia, y se va a romper la membrana, se va a producir la hemólisis. Y a diferencia de este caso, que es el medio hipertónico. O sea, hay mayor concentración de solutos fuera de la célula. Y entonces el agua se va a ir de la célula. Y la célula se va a achicar, se va a deshidratar, se va a producir la creación, también se va a producir la hemólisis de los glóbulos rojos. Es un medio hipertónico. Entonces tenemos el medio isotónico, hay la misma concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Medio hipotónico, hay mayor concentración de solutos acá adentro de la célula, entonces el agua se va hacia adentro. Y el hipertónico, hay mayor concentración de solutos afuera de la célula. Entonces el agua escapa de la célula. Y se produce esto. Eso es el efecto de la osmosis en las células. Y ahora tenemos que hablar de difusión facilitada. Es el otro proceso de transporte pasivo, siempre a favor del gradiente de concentración. Entonces algunas moléculas por su tamaño o carga no pueden pasar libremente por difusión simple a través de la membrana. Utilicen canales formados por proteínas de membrana para moverse hacia adentro y afuera de la célula. Pueden ser proteínas transportadoras o proteínas de canal. Entonces acá vemos en esta parte, la difusión facilitada mediante las proteínas transportadoras específicas llaman carriers. Siempre a favor del gradiente. Y acá tenemos mediante proteínas de canal, son canales iónicos o porina. También siempre a favor de un gradiente de concentración. Entonces, la difusión facilitada es el transporte pasivo, pasivo mediante una proteína de membrana a favor del gradiente de concentración. Hay que recordar que la molécula polar hidrofílica se puede combinar con el agua. Entonces, moléculas solubles en agua, iones, sodio, potasio, cloruro, calcio, grandes moléculas polares sin carga como glucosa, fructosa o sacarosa, grandes moléculas polares con carga, aminoácidos, ácido núcleo, todos pueden pasar por difusión facilitada. Entonces, transporte activo, perdón, transporte pasivo tenemos difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. Ahora hablamos de transporte activo, ya esto es contra el gradiente de concentración, necesita energía y está realizado por proteínas transportadoras activas o proteínas bombas. La más importante es la bomba de sodio y potasio. Trabajan en contra del gradiente de concentración. O sea, acá, por ejemplo, vamos a ver esta bomba de sodio y potasio que utiliza energía durante el transporte. La proteína transportadora bombea activamente un soluto a través de una membrana en contra del gradiente de concentración. Este es el gradiente. Mayor concentración, menor concentración. Difusión simple pasa de acá, donde hay más, a donde hay menos. Cambio acá, que el transporte activo pasa de donde hay menos, a donde hay más. Por eso hay que utilizar energía. Bueno, el gradiente de sodio y potasio es una proteína que está presente en toda la membrana plasmática de las células animales. El objetivo es eliminar el sol de las células e introducir potasio en el citoplasma. Expulsa tres sodios e ingresa dos potasios. El potasio, el sodio, perdón, en cierta medida es malo para la célula. ¿Por qué? Porque me va a traer mucha agua. Me va a retener agua. La sal retiene agua. Por eso. O sea, hay que eliminarlo. Entonces, ¿cuál es la función de la bomba de sodio y potasio? Controla la osmalariedad del volumen celular. Mantiene los gradientes de sodio y potasio. Permite la transmisión de impulsos eléctricos nerviosos en las células. Nervios musculares. Impulsa el transporte activo de glucosa y aminoácidos. Bueno, acá vemos un esquema donde se ve el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. O sea, básicamente lo que hace es eliminar tres sodios e ingresa dos potasios. Tres sodios, dos potasios. Eso es lo que hace. Bueno, entonces, el transporte de micromoléculas puede ser pasivo o activo. Pasivo a favor del gradiente de concentración. Difusión simple mediante un paso por la dicapa. Difusión facilitada mediante proteína transportadora, proteína canal. Y en contra del gradiente de concentración es un transporte activo que requiere energía mediante bombas iónicas. Bueno, entonces, acá hago un resumen. Difusión simple. Esto es el gradiente. Esto es a favor del gradiente. Difusión facilitada mediada por canal. Y mediada por transportador. Difusión facilitada, todo eso es el transporte pasivo. Transporte activo es la bomba. La bomba de sodio y potasio. ¿Por qué es activo? Porque requiere energía y porque es en contra del gradiente de concentración. Bueno, ahora tenemos que hablar del transporte de macromoléculas. Son mediados por vesículas. Acá tenemos que hablar de la exocitosis y endocitosis. Necesitan energía, ATP, para llevarse a cabo. Son utilizadas por sustancias de mayor tamaño, polisacario, proteínas y otras partículas. Requieren la formación y fusión de vesículas rodeadas por membrana. Tenemos que hablar de la exocitosis. Exo significa hacia afuera. Y endocitosis, endo hacia adentro. Adentro de la célula. Que se puede dividir en fagocitosis, pinocitosis y la mediada por receptores. Acá vemos un esquemita. En el centro donde en la endocitosis la vesícula, digamos, hay una imaginación de la membrana. Y se forma una vesícula y eso se introduce en la célula. Y al revés, en la exocitosis, la vesícula secretora se fusiona con la membrana y elimina su contenido al exterior. Entonces, transporte de macromoléculas. Tenemos que hablar. Endocitosis permite el flujo de entrada de tipo pinocitosis, fagocitosis por receptor. Y la exocitosis permite el flujo de salida. La endocitosis. Entonces, la célula va a formar vesículas vacuolas. A partir de la membrana plasmática. O sea, la membrana plasmática se imagina y forma una cavidad. Incorpora macromoléculas y líquido. Otra partícula de mayor tamaño. Del medio exterior, medio de tracelular. Y las ingresa a la célula. Los tipos de endocitosis. Tenemos fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Acá vemos que la membrana plasmática se imagina. Fue una vesícula. La vesícula pierde contacto con la membrana plasmática. Y se va hacia el interior de la célula. Fagocitosis. La membrana plasmática va a formar prolongaciones. Se llaman pseudópodos. Que envuelven la partícula sólida. Y la engloban en una vacuola. Esa partícula sólida, fagocitosis. Los pseudópodos son parte del citoesqueleto. Sabemos que el citoesqueleto tenía tres tipos de filamentos. Bueno, uno de los filamentos. Los pseudópodos son filamentos de actina. Son filamentos contractos. Que hacen que la célula emita pseudópodos. Una vez dentro de la célula. Esa vesícula. Esa vacuola. Se fusiona con un liceosoma. Los liceosomas vacían las enzimas. En el interior de la vacuola. Y se produce la digestión del contenido. La epinocitosis. Es la incorporación del líquido del medio externo. Es el falcitosis es sólido. Epinocitosis es líquido. Y eso se libera después en el citoplasma. ¿Y la endocitosis mediada por receptor? Bueno, la diferencia con la endocitosis común es que hay receptores que permiten que con moléculas específicas sean incorporadas a la célula. Entonces cuando hay zonas de la célula que hay tipos de presiones. En esas zonas especiales de membrana se van a unir las macromoléculas específicas. Y se van a huecar y se van a cerrar y van a formar la vesícula. Entonces son receptores específicos para una determinada sustancia que tiene que captar. Bueno, acá tenemos el esquema. La endocitosis es una partícula sólida. Tenemos una fagocitosis. Forman los sodópodos. Se forma un fagosoma. Eso después viene un isosoma y libera las enzimas. Pinocitosis. El fluido de tracelular también forma una vesícula. El receptor, digamos, endocitosis mediada por receptor. Entonces están los receptores. Y después, bueno, después se forma la vesícula. Eso es la endocitosis. Y la exocitosis es lo contrario. O sea, es la eliminación de contenido de la célula hacia el exterior. O sea, la vesícula membranosa se desplaza hacia el exterior. Se fusiona con la membrana y libera el contenido fuera de la célula. Ahora tenemos dos tipos de secreción. Con respecto a la secreción constitutiva es para reponer membranas o proteínas. Y la secreción reguladora es para producir enzimas u hormonas que van a actuar en otro lugar. Esos son los tipos de secreciones. Y después la de desechos, que es la expulsión de sustancias no digeridas o residuos metabólicos mediante la formación de vesículas. Esto es lo que más genera la membrana plasmática, ¿no es cierto? Donde vemos, bueno, la composición, las funciones. Y estos son todos los mecanismos de transporte. Bueno, eso sería todo. Tema membrana plasmática. Y aquí, pues acabo. Gracias.